El reto de hoy se va a tratar de transformarnos. Ya que nos vamos a transformar en los Chainsmokers. A mí me va a tocar acercarme a ser Ale. El equipo se va a encargar de que esta cara y este cuerpo se transformen en el de Andrew. Vamos a emparejar su cabello, vamos a quitarle bastante volumen y darle textura. Aquí tenemos un reto mucho más difícil, ya que Julián tiene el cabello rizado. Y si queremos hacer que se parezca a Andrew, vamos a tener que trabajar un poco más. Los Chainsmokers se visten muy casuales y urbanos, entonces vamos a tratar de llegar a eso con una chamarra de mangas de piel, una camisa blanca y abajo unos joggers. Y para Andrew vamos a usar un look más simple, que es un suéter a cuadros, una camisa y unos jeans. Con el segundo look nos vamos a ir ultra casuales. Unos jeans, una t-shirt para Alex, una camisa cuadros, unos jeans y una bomber para Andrew. El último look que vamos a hacer es un red carpet ready. Los anteriores no son tan diferentes a este, porque este también es un poco más casual. La única diferencia es que obviamente este trae un traje que los Chainsmokers usan para ir a premiaciones, pero lo complementan con básicos como t-shirts o camisas en colores lisos y unos tenis. Entonces, este sería el que usaría Alex Alex y este el que usaría Andrew.